Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena El área de marejo especial de la Macarena fue creada mediante el decreto ley 1989 de 1989. En su artículo primero establece Declárese el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena ubicado en el departamento del Meta Jurisdicción de los municipios de la Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de la Arama y Puerto Rico. El área de manejo especial de la Macarena está integrada por El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena Los distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables de la Macarena El Parque Nacional Natural Tinigua El distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables del Ariari Guayabero Y el territorio de los Parques Nacional Naturales Picachos y Sumapaz Comprendido en la jurisdicción del departamento del Meta Ahora, ¿por qué fue importante que el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena se declarara como tal? Bien, pues su objetivo principal es garantizar la permanencia de la riqueza natural de un territorio conformado por cuatro parques naturales nacionales Los cuales son la Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua Además de ello, también está conformado por tres distritos de manejo integrado Una serie de reservas forestales protectoras, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina Y pues también la conforman otras figuras Es importante que tengamos en claro que el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena La Guayana ocupa un espacio biogeográfico ubicado en las cuencas ideográficas de los ríos Guayabero y Ariari Lo cual, aunado a la confluencia de los ecosistemas amazónico, andino y orinocense En su territorio, explican la razón de su importancia ecológica Pero además, y como elemento histórico, integra variadas connotaciones geológicas En lo que parece ser el límite occidental del escudo de la Guayana Lo que le determina como sistema geográfico natural Una significación especialmente importante La Sierra de la Macarena es una formación montañosa Aislada de la cordillera andina De relieve escarpado y forma alargada de sentido norte a sur Si hablamos históricamente La Sierra de la Macarena Ha sido un escenario de conflicto desde los inicios de la guerra civil colombiana Siendo una de las regiones de más difícil gobernabilidad Y una de las más vulneradas en afectaciones ambientales Por lo que la defensa del medio ambiente Ha sido impulsada por varias personas y colectividades En ella han participado pueblos y comunidades indígenas Campesinos junto con sus organizaciones Sociedad civil Inclusive han participado las ONGs Funcionarios de nivel central, regional y local E incluso miembros de grupos armados Como la guerrilla, las FARC y las fuerzas militares Ahora bien, el área de la Macarena es una figura de ordenamiento ambiental y territorial Que fue declarada mediante el artículo séptimo de la ley 1989 de 1989 Por el cual se declara el área de manejo especial de la Macarena La Reserva Nacional Sierra de la Macarena Se clasifica y zonifica su territorio Y además de ello se fijan sus límites reales En cuanto a su extensión territorial El área de manejo especial de la Macarena Ocupa 3.916.463 hectáreas En las que confluyen la región andina, orinocense y amazónica Conectando ecosistemas propios de cada una de ellas Como lo son los páramos, los subpáramos Diversos tipos de bosques Selvas húmedas, sabanas y otros ecosistemas Que se pueden ver entre ellos En términos geográficos Como lo estamos viendo en el mapa que se muestra en pantalla El área de manejo especial de la Macarena Se distribuye en territorio de dos departamentos Meta y Guaviare 19 municipios 589 veredas Y 15 resguardos indígenas Por su parte En el departamento del Meta 16 municipios tienen jurisdicción Con el área de manejo especial de la Macarena Sobre un área De 3.420.912 hectáreas Lo cual representa El 39.8% Del territorio departamental Por otro lado En el Guaviare La tienen 3 municipios Sobre un área de 4.000 Digo, perdón De 495.551 hectáreas Que representan El 8.8% De este departamento Bien La declaratoria del área de manejo especial de la Macarena Establece dos figuras de ordenamiento ambiental y territorial Parques nacionales naturales Y distritos de manejo integrado de los recursos naturales Estos últimos a su vez están zonificados bajo cuatro categorías de manejo Zonas de preservación Zonas de recuperación Zonas de recuperación para la preservación Zonas de producción Y zonas de recuperación para la producción Ahora, se puede entender por preservación La acción encaminada a garantizar la intangibilidad y la perturbación de los recursos naturales Dentro de espacios específicos del distrito de manejo integrado de los recursos naturales Serán espacios de preservación Aquellos que contengan biomas y ecosistemas de espacios significativos para el país En cuanto a la recuperación para la preservación Estos pueden ser de dos tipos Entiéndase por recuperación para la preservación Las actividades humanas orientadas al reconocimiento de las condiciones naturales primigenias de la zona Y recuperación para la producción Se puede entender como la recuperación de las actividades O de la producción de las actividades humanas Orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales Que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona Y finalmente, se entiende por producción La actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios Que requiere el bienestar material y espiritual de la sociedad Y que, para el distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables Presupone un modelo de aprovechamiento racional de los recursos naturales En un contexto de desarrollo sostenible Para esta categoría, se tomarán en cuenta, entre otras, las siguientes actividades Agrícola, ganadera, socria, minera, acuicola, forestal, industrial y turística En cuanto a la zonificación Desde la perspectiva del ordenamiento ambiental La zonificación del área de manejo especial La Macarena Cuenta con un 40% de su área bajo categorías de conservación estricta El 60% restante presenta una zonificación En la cual es posible orientar la planeación e inversión Bajo un modelo de desarrollo sostenible Así como lo podemos ver en la tabla que se muestra en pantalla Pero entonces, ¿qué es la zonificación? El decreto 1076 del año 2015 adopta la definición de zonificación Como la subdivisión con fines de manejo de las diferentes áreas Que integran el sistema de parques nacionales naturales Que se planifica y determina de acuerdo con los fines y características naturales De las respectivas áreas Para su adecuada administración y para el cumplimiento de los objetivos señalados Las zonas que se consideran allí son Primitiva, intangible, recuperación natural, histórico-cultural Alta densidad de uso y recreación general exterior Lo cual no implica que deban recibir diferentes grados de protección Sino que a cada una de ellas debe darse un manejo especial A fin de garantizar su perpetuación Pero y entonces, ¿cómo es el proceso de zonificación? Bien, como fase inicial del proceso de zonificación Se realiza la revisión de las situaciones de manejo priorizadas Siendo determinante la conflictividad por uso, ocupación y tenencia de la tierra Luego de hacer esto, se desarrolla la matriz de toma de decisiones Para la aplicación de criterios La cual orienta a la zonificación de manejo y define lo que es la zona intangible La cual hace referencia al buen estado de la conservación y a la no existencia de amenazas La zona primitiva, que aunque también tiene que ver con el buen estado de la conservación Se identifica más con la existencia de amenazas atrópicas sobre los biomas de las áreas colidantes La zona de recuperación natural, la cual es definida por el desarrollo de intervención en ecosistemas Y cambios de uso del suelo Determinados básicamente por los conflictos territoriales de uso, ocupación y tenencia La zona histórico-cultural, asociada directamente a la presencia de vestigios arqueológicos Y a la necesidad de generar estrategias de manejo asociadas a la conservación y restauración del parque Y finalmente la zona de recreación general exterior, la cual atiende al criterio de valores paisajismos Con intervención por turismo no regulado Ya para finalizar, haré una descripción de las unidades de zonificación Del área de manejo especial de la Macarena En cuanto a la zona intangible, esta cuenta con un área total de 229.074 hectáreas Y corresponde al 37,8% del área del parque Incluye todos los biomas, teniendo como mayor representatividad la selva húmeda asociada a la sierra Su límite corresponde al área sin intervención directa sobre la sierra Entre los sectores de la sierra y cabra yarumales Abarca parte de los municipios de Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas y La Macarena En cuanto a la zona primitiva, cuenta con un área total de 225.478 hectáreas Es decir, que ocupa un 37,2% del área del parque Distribuidas en los sectores del Cafre, Guayabero y Yumarales Su estado de conservación corresponde al 99,4% E incluye los biomas de bosque inundable y selva húmeda Siendo este el último, el de mayor representabilidad Se localiza en jurisdicción de los municipios de La Macarena, Mesetas, San Juan de Arama, Mesetas nuevamente Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia Esta zona es colidante con el área de recuperación natural La cual cuenta con la alta presión de uso y ocupación E incluye 1,317 hectáreas en recuperación natural Relacionadas con bosques fragmentados y vegetación secundaria O en transición que requieren ser monitoreadas La zona de recuperación natural Cuenta con un área de 149,019 hectáreas Es decir, el 24,6% del área del parque Si bien espacialmente se encuentra en todos los municipios con jurisdicción del parque Distribuidas en los sectores de Cafre, Guayabero, Cabra, Yumarales y La Sierra Principalmente su área está distribuida en los municipios de Puerto Rico y Vista Hermosa Coincidente tanto con el margen de los ríos de Cafre y Guayabero Como con vías ilegales en el parque Presenta el 57% de intervención en sus ecosistemas y cambios de coberturas A usos en ganadería, cultivos e infraestructura Para esta zona se identifican 433 construcciones dispersas De las 460 parques nacionales naturales de Colombia En cuanto a la Sierra de la Macarena Zona histórico-cultural Cuenta con una extensión de 2,052 hectáreas Distribuidas en los sectores Cafre, Guayabero y La Sierra Se localiza espacialmente en los municipios de La Macarena, Puerto Rico y Puerto Concordia Al margen de los ríos Cafre y Guayabero Se corresponde con sitios de valor histórico-cultural Como el raudal de Angosturas 1 y 2 El raudal de Cafre y pictogramas del Cerro Azul Su importancia para la gestión radica en la necesidad de conservarlos como parte del patrimonio cultural del país E incluirlos en las estrategias para la restauración de los ecosistemas donde se encuentra Y de otras áreas afectadas en el parque El límite para esta zona corresponde a 500 metros de lado a lado En cada uno de los tres raudales Área en la cual se identifican 1,190 hectáreas con presencia de bosque fragmentado Cultivos y pastos Y ya para finalizar La zona de recreación general exterior Hace parte del sector Sierra En el bioma vegetación rupicola Esta área está asociada a un sitio con alto valor paisajístico Denominado Caño Cristales Que se ubica en el extremo sur de la sierra Específicamente sobre la microcuenca Caño Cristales El área límite para esta zona Contempla 2 metros de lado a lado De los senderos establecidos y reglamentados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!